Bueno, esta vez yo fui muy disciplinado, me dieron 7 minutos y 7 hojitas, ¿verdad? A 16 para leerla, 7 hojitas, una por minuto, ¿no? Así que, además que admiro tanto y quiero tanto a Cristina que si improviso me voy a perder. Entonces mejor unas notas aquí, ¿no? Yo veo... Yo veo en Cristina una maravillosa alquimia entre el pensamiento y la acción del general San Martín y Evita Perón. Eduardo, me descuentan las ovaciones, descuentan el tiempo, como en fútbol. Decía el protector, el amor a la patria me hace echar sobre mí toda responsabilidad si contribuye a salvarla, aunque después me ahorquen. Evita, la cenicienta armada como la llamó Carlos Fuentes, nos legó muchas sentencias. Y entre ellas esta, que hoy reverdece. La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Desde los albores de su lucha política, junto a nuestro inolvidable Néstor, Cristina consagró todo su esfuerzo a construir patria para todos los argentinos y argentinas. Entendiendo el saqueo y el atrocinio de los bienes públicos por parte de una oligarquía sin más patria que el dinero. Recuerdo su llamado a resignificar el concepto de soberanía, porque este debía ser entendido no solamente de los conceptos territoriales, sino en el campo de las ideas y la decisión de construir un verdadero proyecto de nación independiente. Sabemos bien que este amor de patria nos puede costar muy caro. El 1 de septiembre de 2022, un verdadero milagro evitó que las balas asesinas terminaran con la vida de Cristina. No es un hecho aislado. ¿Fue el 1 de septiembre? Sí. El cumpleaños de mi madre, recién me caigo en cuenta. No es un hecho aislado, sin excluir que sea parte de una conspiración aún no develada. Sin duda el atentado es producto de una permanente intigación por el odio de los de siempre a quien tocó los intereses de una clase dominante insensible, depredadora, clasista, codiciosa. Este constante veneno ha sido inoculado a través de la prensa hegemónica y su contubernio con el aparato de injusticia. ¿Por qué no se puede llamar justicia a los actos colusorios de una matriz que ha reemplazado la ideología por el derecho penal? La persecución en infamia de cierto sector de la prensa a quienes definen los intereses populares no son estrategias nuevas. El ideólogo del peronismo radical John William Cook nos decía, creemos en la libertad de la prensa independiente. Creemos en la libertad de la prensa independiente, pero no en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses. Acusamos a la prensa de haber fomentado la sumisión y el ablandamiento de la voluntad nacional y tratado de resquebrajar el patriotismo. La acusamos de haber negado los grandes valores de la cultura del pueblo, de haber querido engañarnos con la etiqueta de bonitos nombres para que no pudiésemos realizar nuestras conquistas económicas. Cierro cita. Las mentiras, las falacias, las injurias, las acusaciones sin fundamento se expanden desde esta punta de lanza de la reacción política, que ha sido capaz incluso de usurpar los símbolos. El clarín fue el instrumento musical con el que las tropas independentistas de Bolívar y San Martín anunciaban sus batallas. Hoy ese nombre representa lo más retrógado y obcecado del papel de la oligarquía. Mientras tanto, los titulares reemplazan a los tribunales y entonces, con la confabulación de Quinta columnistas y columnistas de Quinta, logran su cometido. Jueces venales y corrompidos cumplen la tarea. Condenaron a Lula da Silva, a Cristina, a Evo, a quienes hablan. Y como no encontraron, no encontrarán jamás pruebas de sus infamias. Justifican su perfidia a través de falacias jurídicas dignas de Kafka. En el caso de Lula, un departamento que al no estar a su nombre, era fehaciente prueba de corrupción. Cristina y los cuadernos, y la presunta administración fraudulenta, acusación de ese aparato inquisitorial al que ella, con su valentía ya legendaria, tipificó como el pelotón de fusilamiento mediático judicial. El ensañamiento contra Evo pasó de lo jurídico a lo novelesco. Sedición militar, estupro, trata de personas. En mi caso, al no encontrar una sola prueba de actos reñidos con la moral pública, se me condenó por influjo psíquico. La realidad es que para las élites latinoamericanas, sus protervos deseos son prueba suficiente. Es penoso que este encuentro coincida con los acontecimientos que han devenido fractura de las relaciones entre Argentina y Ecuador. La ex ministra de mi gobierno, la arquitecta María Duarte, una de las dos decenas de involucrados en el montaje, llamado Casos Sobornos, Paradigma de Loafer, fue recibida en la Embajada Argentina en Quito, bajo el concepto de protección humanitaria. Una vez que el gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, le concedió el asilo político, el gobierno del Ecuador, violando todo precepto jurídico, le negó el salvoconducto. Ante esta situación, María decidió, sin conocimiento del embajador argentino ni de sus funcionarios, repito, sin el conocimiento de Gabriel Fox y sus funcionarios, salir por voluntad propia de la legación argentina y trasladarse a otro país. Aquí no ha habido ninguna fuga, sino liberación. Ella se encontraba en un Estado jurídico plenamente lícito, ostentaba asilo, estaba protegida por el derecho internacional y el derecho constitucional ecuatoriano. El gobierno de Lazo violaba flagrantemente la Convención de Caracas en 1954, que obliga al respectivo Estado a dar salvoconducto al asilado. La respuesta, por la salida de María, fue, aunque parezca inaudito, la declaración de persona no grata al embajador argentino, como si aquel era custodio y no solo anfitrión de la refugiada. El gobierno de Lazo, repudiado por todo un pueblo, solo ratifica con esta nueva ridiculez la brutal persecución de estos últimos seis años a lo que ellos denominan correísmo y confirma su propia ineptitud. Como ciudadano ecuatoriano, pido disculpas por la estulticia de un gobierno convertido en a merreír del continente. Pronto recuperaremos Ecuador para la patria grande. Ya falta poco. Nada, nada ni nadie borrará de la memoria al regimiento de granaderos a caballo que liderados por el general Lavalle combatieron en Río Bambi y Pichincha a órdenes del Mariscal Sucre. Ni el romance de la caballeresa del Sol, la guayaquileña Rosita Campuzano, con el general San Martín. Ni la amistad entre Luis Alfaro y Bartolomé Mitre. Ni las travesías del Chepol Guayaquil y su amistad con artistas y escritores de mi país. Ni la fecundidad del pensamiento filosófico de los maestros argentinos que se exiliaron en Ecuador para escapar de la Junta de Videla. Un acto indigno no puede borrar esas historias de hermandad. A ti, querida Cristina, sabes que cuentas con el total respaldo, reconocimiento y admiración de sus compañeros del Grupo de Puebla. Uno de sus fundadores es precisamente el presidente Alberto Fernández, clave para este encuentro y que siempre nos ha pedido apoyarte ante tanta infamia. Fuerza, querida Cristina. Como siempre digo, a los gigantes y gigantas de la historia, una mayoría los ama con pasión, una minoría los odia con fanatismo, pero para nadie pueden ser indiferentes. Y vemos también en ti lo duro que es aquello. Solo cabe recordar los hermosos versos de María Elena Walsh. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cuento con tu ejemplo, con tu ejemplo, con el del infinito amor de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, con el de la audacia repleta de ternura de Adolfo Pérez Esquivel, con la integridad de una de las víctimas mortales de Lofre, un hombre bueno y honesto como Héctor Timerman. Con el coraje de nuestra entrañable Ebe de Bonafini. Como canta Silvio, seguiremos jugando a lo prohibido con la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Y por nuestros 30.000 desaparecidos, por nuestros chicos absurdamente sacrificados en las Malvinas, por nuestra querida Argentina, por nuestra patria grande, por tanto dolor, pero también por tanto heroísmo y esperanza, hasta la victoria siempre, querida Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!